Lo que tengo de buena lo tengo de mala I'm a bad bitch, estoy volando sin alas Lo que trae y parque tienen que tener en mi cara, pero I'm a bad bitch, I'm a bad Ahora el chaguer tomo un shot, print disparante del show En Mallorca con mi hoe, piel dorada por el sol Estoy mirando para arriba, con los niños estamos up De tanto sacar canciones nos quedamos sin stock Tengo a mi crew, somos el dream team Si no ven llegar, parece un videoclip Los nenas en twerk, mientras rompen split Coloca como la Nicki, esa es mi chichi Hey, yeah, tienes que tratarme como un angel Nos comimos y en la calle somos strangers Pero volvemos a vernos y la cosa se pone danger Siempre, sentimos que el tiempo no es suficiente Parece que quedan cosas pendientes Si esto es un delito no me importa que me encierren Lo que tengo de buena lo tengo de mala I'm a bad bitch, estoy volando sin alas Hay un parque que tienen ganas de tener mi cara Pero me pagan por esto si no juro que se lo prestaba Estoy concentrada, estoy enfocada Con la mente limpia, con las cosas claras Por casa como andamos, dicen cosas raras Y no me conocen, no me vieron ni nada Ahora el chaguer tomo un shot, brinda y parante del show En Mallorca con mi hoe, piel dorada por el sol Estoy mirando para arriba, con los niños estamos up De tanto sacar canciones nos quedamos sin stock Tengo a mi crew, somos el dream team Si no ven llegar, parece un videoclip Los niños hacen twerk, mientras rompen el split Colocados como los Nicki, esa es mi G Hey, ya, ya tienes que tratarme como un ninja Nos comimos y en la calle somos danger Pero volvemos a vernos y la cosa se pone danger Siempre, sentimos que el tiempo no es suficiente Parece que quedan cosas pendientes Si esto es un delito, no me importa que me encierren